hola amigos de youtube aquí das net bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie respondiendo preguntas el día de hoy resolveremos una duda que me estaban pidiendo mucho sobre cómo hacer un data grid paginado para esto ya creé una interfaz con un data grid un combo box para navegar entre páginas y esta caja de texto para mostrar cuántas páginas tenemos en total todo lo demás es sólo de adorno no te preocupes primero te voy a mostrar esta base de datos que hice para el ejemplo es algo simple una tabla para pasajeros la columna número es para ir contando las filas con un valor incrementable el id es un identificador luego viene el nombre del pasajero y su país teniendo la tabla lista llené algunos datos la teoría es ir mostrando los datos con dos índices uno para el inicio y otro para el final de la lista podemos caer en la tentación de hacer lo siguiente como puedes ver ya se muestra un intervalo de datos que podemos cambiar desde c sharp pero supongamos que por alguna razón tenemos que borrar los pasajeros del 4 al 7 sólo se mostrarían estos seis resultados así que implementaremos el siguiente procedimiento crearé un procedimiento llamado listar pasajeros le envío dos parámetros uno para el inicio y otro para el número final de filas los dos de tipo entero después crearé una tabla auxiliar para guardar los resultados en orden esto para evitar lo que ya te comentaba como campos de esta tabla pondré los mismos que en la tabla original para llenar la tabla auxiliar crearé esta expresión insert donde introduciremos como datos una consulta en la que obtendremos mediante el método número de filas el orden correcto de los pasajeros su id su nombre y país de procedencia todo esto desde la tabla pasajeros aprovecharé para de una vez traerme el total de filas mediante una consulta solamente contamos la cantidad de filas de la tabla auxiliar finalmente para obtener nuestro filtro hacemos una consulta donde nos traemos todo lo de la tabla auxiliar y filtrando con la cláusula bitwin listo ejecutamos este procedimiento a mí me apareció esto porque ya lo tengo creado lo probamos funciona aquí podemos ver también la tabla del total probaré con distintos parámetros está perfecto hemos terminado en sql vámonos a visual estudio en csharp primero crearé una clase que le pondré de nombre pasajeros la declaramos pública y comenzamos declarando los atributos para este ejemplo no son necesarios poner todos de todos modos los escribiré para no perder las buenas prácticas agregaré dos atributos enteros para la fila del inicio y del final declaramos los métodos y después declararé la cadena de conexión aquí mismo ya que sólo haré una consulta para variar un poco creada la cadena de conexión comenzamos declarando la función de la enlistar pasajeros que devolverá un dataset ya que nuestro procedimiento arroja dos tablas creamos un comando sql como parámetros le enviamos el nombre de nuestro procedimiento y la variable de conexión como tipo de comando enviamos que será un procedimiento almacenado cargamos los parámetros del procedimiento crearemos un data adapter y al constructor de este enviamos el comando creamos el dataset finalmente retornamos el dataset que ya contendrá las dos tablas hemos terminado la clase ahora sólo nos falta cargar los datos en el data grid y programar el combo box y la caja de texto nos vamos al formulario principal en el formulario principal creamos el objeto de la clase pasajeros también crearemos un dataset más tarde declararemos otras variables pero primero mostraremos los datos declaro una función llamada cargar data grid lleno los atributos del objeto al valor de inicio le pondré 1 y al valor final 10 para mostrar sólo 10 filas claro al dataset creado le pasamos el valor de la función listar pasajeros de la clase teniendo esto llenamos el data grid con la tabla 1 del dataset recuerden que obtenemos dos tablas del procedimiento la tabla 0 es la del total de filas y la tabla 1 es la del filtro antes de continuar ejecutamos para ver que hasta ahora está todo bien cargamos el método en el constructor y probamos está andando como mencioné crearé cuatro variables enteras una es para la página de inicio otra para el índice ésta servirá para visualizar en qué página estamos crearé otra variable para el número de filas a mostrar y finalmente otra para la página final dentro de la función vamos a declarar la variable cantidad que nos dirá cuántas páginas tenemos disponibles para esto tomamos el valor de la tabla 0 o sea el total de filas y lo dividimos entre el número de filas a mostrar debemos de tomar en cuenta la siguiente condición ya que si tenemos 10 filas y queremos mostrar 20 la línea anterior por ser un entero nos dará como resultado 0 y eso nos causaría un error para esto funciona este if al ocurrir eso aumenta en uno el valor a la variable cantidad una vez teniendo todo en orden pasamos el valor de la variable cantidad al textbox del total de páginas limpiamos el combo box en caso de que tenga algo después con un for agregaremos nuevos ítems al mismo control que acabamos de limpiar si te fijas simplemente le pasamos los números de páginas hasta llegar a la cantidad máxima la propiedad selected index del combo box la igualamos a la variable índice que como mencioné nos servirá para mostrar el número de página en el que nos encontramos para finalizar esta función simplemente cambio los atributos de la clase con las variables que creamos y listo necesitamos programar el combo box para esto programaré en el evento selection change committed que se activa al cambiar la opción de este control y cerrar la lista desplegada una vez aquí declararé una variable entera llamada página que convertirá el texto que contenga el combo box al cambiar de opción en número ahora la variable índice tomará el valor que tenga el combo box menos uno recordemos que el índice cero del combo box es nuestra página uno por eso se hace esta resta para la variable página inicio tomaremos el número de la página elegida menos uno esto multiplicado por el número de filas y finalmente le sumamos uno por ejemplo si elegimos la página 2 se le restará uno el resultado de esa resta es uno lo multiplicamos por el número de filas en este caso 10 y le sumamos uno que nos da como resultado 11 así que si elegimos la página 2 empezaremos a mostrar desde la fila 11 para la página final simplemente multiplicamos el número de página y lo multiplicamos por el número de filas a mostrar tomando el ejemplo pasado si la página elegida es 2 multiplicamos por las 10 filas a mostrar y nos da como resultado 20 o sea que el data grid mostrará de la fila 11 a la 20 así funciona este pequeño algoritmo teniendo todo asignado mandamos llamar la función cargar data grid asignaré valor a la variable página final en el constructor esta será igual al número de filas a mostrar probemos funciona correctamente si quieres mostrar cuántos registros hay simplemente debes poner un textbox o un label donde la propiedad texto sea igual al valor de la primera textbox tabla que nos regresa el procedimiento almacenado bueno amigos eso fue todo por el vídeo de hoy no olvides seguirnos en facebook ahí anunciamos que pregunta responderemos y tenemos un contacto más directo recuerda que todo te lo dejo en la descripción deja tu pregunta en la caja de comentarios ya que podría salir en el siguiente vídeo dale like y suscríbete para que no te pierdas el siguiente episodio y recuerda te ha hablado das net y te deseo un bonito día 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 Gracias.